Menos de 10 minutos por jugar, no queda mucho, tienes tiempo para marcar y romper con este empate. 10 minutos para que se termine el partido. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Viene Merico Bovelland, se corta hasta ir a mal la jugada. Jordi Alba, muy apretada jugada pero el árbitro decide levantar la bandera. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada pero bueno, si está adelantado, está adelantado, creemos eso. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Avanza por el lateral. Es fácil la pelota tras ese camisazo. Pero un peluchito le tiraron. Se está terminando todo, se están quedando sin tiempo. El árbitro no va a decir cuánto le suma. Qué poquito tiempo queda para que termine el partido. Y yo creo que esto va derechito al empate. Acá hay posibilidad. Salve esa pelota pero sigue el peligro. Señores, bajan los aplausos de la tribuna para este arquero que de momento se está convirtiendo en héroe del partido. Todavía no hay ventaja para ninguno de los dos. ¿Será que en esta jugada Vani no gana? ¡Ahí está! El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fijate cómo festejan. Fue un golazo. Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. ¡Vaya pedazo! Que no se le olvide la pelota más. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Negredo. Esa es muy buena pelota. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Se va metiendo por el costado. Pero un chico donde terminó cayendo el Ter Stegen. Frenkie de Iñón con el balón. Ferran Torres. Y consigue dejar la parte atrás. Gran pelota está solo. Ahora todos a levantarse a vacío para este muchacho. ¡Qué antajada! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. De acá defina el partido. ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! A esta distancia no se la va con nosotros. La alegría en el banco después de este gol. Esto da más tranquilidad al equipo. Y el árbitro que dice que se ha terminado el partido. ¡Triunfo del Barça! Para mí fue una victoria con dos goles de diferencia que marca. ¡Gol del Barça! ¡Suscríbete al canal! 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 que ya venga a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota, la ha robado muy buena entrada la pelota al costado sacó la pelota al inglés ya van 38 minutos de la segunda parte Gonzalo Guedes qué responsable este muchacho cómo entró y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área era muy peligroso nada sería mejor que un contraataque en esta situación y dale, y dale conseguir con la contra y sigue bueno, tapada pero la jugada sigue viva y se queda con la pelota el arquero antes igual sacó un remate maravilloso parece que tuviera pegamento en las manos, no se le escapó ni dio rebote tampoco le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar y hasta acá llegaron con la posesión Gonzalo Guedes Yuri Berchiche árbaro lo anticipo ahí va la pelota en el área está superando fácilmente la marca fantástica esa tapada maravillosa le sacan encima la pelota quien va por ella Inigo Martínez y ahí va avanzando nomás grandiosa grandiosa esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez importantísimo Serginio Dest Ansu Fati valiosísima intercepción de pelota grand pelota tremendo bloqueo esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad y ahí está se va a terminar el partido se va a terminar el silbato sí señoros sí señoras ahí lo tienen campeones qué maravilla Mario impresionante todo esto así es Fernando son los mejores realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido son campeones y ahora todos a festejarlo y ahí lo están haciendo se reúnen en la tómbola central mira el círculo que arman este equipo es una familia Marilberto podríamos hablar Mario por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra la verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso juegos artificiales ya que adornan el cielo las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá campeones y vaya si hay merecimiento en esta escena ahí lo tienen en esta escena que se expande por inteiro porque nunca se apartó toda la naturaleza un cuerpo solo libre tengo dos cabezas como pássaro africano en esta escena 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 pássaro africano pássaro africano pássaro 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 van a hacer un cambio le quedan cinco minutos a este partido de fútbol soñar 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 no que está nada y darle vuelta al partido tampoco es imposible pierde por poco y aún queda un ratito de partido pedri con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan enduble enorme ese arquero que se lo perdió señores este arquero se tenía reservado lo mejor el corte lo pueden en corto excelente como tapa y está para el empate y está sirvió el empuje desde la grada lo están igualando sobre una hora que partidaza cuando todo creía que estaba perdido llega la alegría se encaja el partido y digamos que todo contento un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades se recuperan para emparejar el partido no creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión esta puede ser la última para ganar el partido se acaba de armar la escapada contra el arco rival a mi me deja dudas el asistente decide levantar la bandera una jugada muy cerrada pero intrascendente no sé por qué la protesta de cualquier manera si no hubiese levantado la bandera yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas linda pelea ahora por el balón pase frustrado de Sergio Busquets se están aproximando al último tercio que es cuando vuela la creatividad Ter Stegen todo bajo control el arquero que acaba de regalar la pelota al contrario tampe el arquero y sigue penal penal se puede definir el partido sobre el final desde el banchón de penal estos dos entrenadores como cuando están jugando gol y convierte el penal 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más una necesita para empatar el partido pero la defensa retoma la posición llegará el momento de apagar todo en dos minutos ahí lo encontró bien metido esta línea se tinta que se viene en ocasiones buena bajada buenísima tapada y gracias a esto les puedo decir que sigue con un gol arriba ahí está filtrando la gocha gol empatado de nuevo ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego del juego que hemos visto está superando fácilmente la marca atento que se viene ahí está el fútbol está dando un premio gigantesco este equipo se están quedando con el triunfo y la tribuna ya dan el partido por ganado fíjate cómo festejan fue un golazo y vamos a ver también la jugada de Buchen con una efectividad terrible ante un defensor y cómo pasa el gol se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta 4 a 3 un solo gol de diferencia puede pasar cualquier cosa tras los primeros 90 minutos de la serie hay confianza en el Barcelona después del resultado con este ataque es que están peligrosos de la serie de las múltiples Para realizar un cambio, ojo que le quedan 25 minutos. Están empujando para desempatar este partido. Y es así como termina el peligro. Ojo con este pase y ahora... ¡Maravillosa la extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar en corte el córner. Atento en la maneja Busquets. Ahí está Pérez. Ha estado formidable el arquero. Y ha regalado la pelota el rival. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Y parece que el rival está por caer. Lo tiene dentro de la cuerda. Y el público ayuda, si cabe la palabra. Atentos que es momento de realizar un cambio. Está con Piqué. Top en la arquero, pero la pelota sigue. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y ahí está Semis Capendo. ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías. ¡Golazo! Es un golazo que hay que ver. Si van a buscar ampliar la ventaja. O ahí se queda. Entretenido hasta ahora. Aún así le estamos. ¡Golazo! ¡Jaume Costa! ¡Ahí se vio! ¡No la va a tener! ¡Madrecita querida! Parece que estos defensas no se conocieron. ¡Qué espantosa esa barriga! ¡Este le van a sacar tarjita seguro! ¡Ahí está bien sacada la tarjita! Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¡Walker! ¡Pedri! Así nomás. ¡No sacan la pelota de ese lugar! ¡Van a inquietar al rival! ¡Uh! ¡Qué fácil se le dio! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido! ¡Busquets! ¡Ahí supera su marcador! ¡Enorme es el arquero que es el hombre de Ule! ¡Señores! ¡Este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin! El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Y hasta acá llega la acción. ¡Ha tapado muy bien esa pelota! Un respiro de alivio tras esta recuperación. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha acordado el final. ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Ha recuperado muy bien Valiente! ¡Luke de Jong! ¡El árbitro quería dar el sigue a sigue! ¡Después termina pintando la falta! ¡Atentos señores! ¡Este no es un centro! ¡Este me parece que va a dar el chico al arco! ¡Y está ya en el Estadio Libertad! ¡Ha sido una tajada de libros de texto sin rebote alguno! ¡Ha estado en pez! ¡Este me parece bueno y está! ¡Mano, mano! ¡Salve esa pelota pero sigue en peligro! ¡Otra tajada del portero ahora sin problemas! ¡Esta fue mucho más fácil! ¡No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça! ¡Luke de Jong! ¡Maravilloso! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Puedo cortar la jugada! ¡Avanza firme con el balón! ¡Ahí lo tiene!